La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología. Mi nombre es María del Carmen Gamboa, soy la directora de la Escuela de Ingeniería Informática y hoy tendré el gusto de acompañarlos en este espacio. Les informamos que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en YouTube en el canal de la Universidad Castro Carazo. Agradecemos mantener sus micrófonos silenciados para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muchas gracias. Les comento que en la semana de la ciencia y la tecnología hemos preparado una serie de actividades a través de las cuales queremos compartir con todos y todas ustedes temas de actualidad y relacionados con una vida sin distancia. Durante la semana también se estarán llevando a cabo talleres de forma simultánea que han sido propuestos por el estudiantado de la Universidad Castro Carazo de la carrera de Ingeniería Informática. A estos talleres los hemos denominado conexiones entre pares. La semana de la ciencia y la tecnología 2021 llamada vida sin distancia, cómo interactuar en un mundo digital y global tiene este año como eje principal el tema de redes. En este mundo globalizado todos y todas estamos permanentemente conectados y conectadas. Nuestro propósito es que toda la comunidad de aprendizaje participe en temas relacionados con la ciencia y la tecnología, acercarnos a la cultura científica y tener una mejor apreciación información del impacto que tiene sobre la actividad cotidiana, así como en la calidad de vida de todas las personas. Somos un equipo interdisciplinario que con mucho cariño hemos organizado todas estas actividades y deseo que lo conozcan. Cada uno de ellos encenderá sus cámaras para que ustedes puedan conocer cuál es ese equipo. Gracias. 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 A continuación, para entrar en lleno con la charla. Esta noche les comentaría un poco cuál va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat Ustedes podrán ir anotando sus preguntas Y nosotros nos encargaremos de ir tomando nota Para que al momento del cierre Abramos un espacio de conversatorio En donde queremos que cada uno de ustedes nos comparta Cuáles han sido esas consultas o cuál es su apreciación con respecto a la actividad Sin más preámbulo Doña Eugenia Rodríguez Ugalde La vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria Hará la apertura de la primera semana de Ciencia y Tecnología Y también presentará a nuestra invitada especial Doña Eugenia Buenas noches Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a esta primera semana de Ciencia y Tecnología Lo cual nos complace ampliamente Dada la relevancia del tema en estos tiempos de pandemia En esta actividad organizada por la dirección de informática De la universidad en conjunto con la rectoría La vicerectoría de docencia La vicerectoría de bienestar estudiantil y extensión universitaria Estamos compartiendo espacios que sabemos que van a ser De gran relevancia para la formación Y el compartir de todas las personas participantes Esta semana Estamos tratando la temática de una vida sin distancia Cómo interactuar en un mundo digital y global Esta temática realmente cobra una particular relevancia En tiempos de pandemia En estos tiempos que hoy vivimos En los que realmente la transformación digital Ha sido fundamental Y sobre todo en tiempos en que La cuarta revolución industrial es latente En estos tiempos de pandemia Esta transformación digital se ha acelerado Como todos sabemos la digitalización llegó para quedarse Y las organizaciones, los centros educativos Los hogares y todos los contextos Han tenido que comprender esta nueva realidad Y se han tenido que reinventar Y han sobre todo tenido que acoger Todas las herramientas digitales Para continuar desarrollando las tareas que venían haciendo Los negocios se han tenido que transformar Y han tenido que utilizar Todas estas herramientas digitales para sobrevivir En una nueva forma de relacionarnos En una nueva forma de realizar actividades económicas En una nueva realidad Durante la pandemia la digitalización Nos ha llevado a enfrentar grandes desafíos económicos Sanitarios, ecológicos, sociales Y por supuesto personales Y la educación no ha sido ajena A estos nuevos desafíos Y ha marcado una nueva pauta De lo que estamos viviendo Y lo que tendremos que vivir A partir de esta nueva realidad De ahí la importancia de tomar conciencia De que en esta nueva etapa Todos estamos enfrentando Unas nuevas oportunidades Que nos debemos formar En esta área Para saber utilizar de una buena forma Las herramientas tecnológicas Y por eso pues todas las carreras Los cursos Toda la formación relacionada Con el área de STEM Ha cobrado cada vez Más y más relevancia Como sabemos Si antes existía una gran demanda En el mercado laboral De personas graduadas en estas áreas Ahora con mucho más razón Entonces esto nos lleva A una realidad Que debemos analizar Y reflexionar Particularmente Yo quiero hacer esta reflexión El día de hoy Sabíamos que en Costa Rica El 37% De las personas Que se matriculan En las ingenierías Corresponde a la población femenina Solamente El 37% De esta población De estudiantes De ingenierías Corresponde A la población femenina Entonces Ahí tenemos Un gran desafío ¿Verdad? Tenemos el desafío De atraer A esta población femenina A estudiar Carreras Cursos A formarse En el área de STEM ¿Verdad? Y nosotros Como universidad Lo hemos comprendido La universidad Castro Carazo Desde el año 2016 Ha impulsado El proyecto Nosotras Que justamente Está dirigido A toda la población Del área De ingeniería informática Y de ingenierías En general Para incentivar Esta participación femenina En estas carreras Entre los objetivos Del proyecto Nosotras Está promover Acciones Que contribuyan Al empoderamiento La participación Y la disminución De las brechas De género A través A través De programas De formación Educación Comunicación Emprendimiento Liderazgo Ciencia E investigación Es decir Este proyecto Nosotras Trata De impulsar Y de empoderar A la población Femenina Para que participe Activamente En estas áreas Bueno pues Entonces Esta semana Dirigida A la ciencia Y la tecnología Va a ser Un fuerte Énfasis En las posibilidades Que tiene La población Femenina De unirse Activamente A estas áreas Y por eso Queremos Desarrollar La actividad Que tenemos Planificada Para el día De hoy No sin Antes Presentarle A la persona Que estará A cargo De este espacio Vamos a hablar De Kemli Camacho Jiménez Kemli Es una Costalicencia Destacada A nivel Nacional Internacional Y sus aportes Han contribuido Con la educación Y la integración Social En diversos lugares Del mundo Es presidenta Directora De proyectos Y asociada De la cooperativa Sulabatsu Que es un Emprendimiento Colectivo Fundado en el año 2005 Y que está Basado en las Tecnologías De la información Y comunicación Desde una Lectura social Sulabatsu Se enfoca En procesos Humanos Y sus productos Y servicios Se basan En el conocimiento Tácito Y explícito Formal E informal Propio Y compartido Kemli También es Coordinadora De la Alianza Internacional Bellaner De Emprendedores Sociales Y de la red Comunidades En red Para Centroamérica Además Es docente De grado Y posgrado De antropología Y en el posgrado De evaluación De programas Y proyectos De desarrollo De la Universidad De Costa Rica Kemli Tiene una formación En ingeniería En computación Del Instituto Tecnológico De Costa Rica Y es antropóloga De la Universidad De Costa Rica Actualmente Se encuentra Estudiando El doctorado En el programa Interdisciplinario Sobre la sociedad De la información Y el conocimiento De la Universidad Abierta De Cataluña Coordina proyectos De las tecnologías En Sulabatzú Y desarrolla Algunas investigaciones Como vemos Su amplia trayectoria En el área Del uso De las tecnologías Ha tenido Un gran impacto En la educación Y en la transformación Social Y por eso Estamos Tremendamente Complacidos Y complacidas De tener Hoy El espacio En el que va a estar Kemli Compartiendo Con todos nosotros Bienvenida Kemli Muchas gracias Gracias por aceptar La invitación Muchísimas gracias A todos y todas Yo realmente Estoy muy honrada De inaugurar La semana De la ciencia Y la tecnología De la Universidad Castro Carazo Y a todos ustedes Que están aquí Presentes Les agradezco Muchísimo De verdad La deferencia De dedicarme Un ratito A discutir Todo este tema Tan importante Del tema Del género En la ciencia Y la tecnología O el tema De la participación De las mujeres En la ciencia Y la tecnología El día de hoy Yo En realidad Quiero invitarles A A reflexionar Sobre este tema De verdad Que Que lo que quiero Proponerles Es una reflexión Sobre todo Voy a dejar Planteadas preguntas Para que pensemos Profundamente En este tema De la participación De las mujeres En la ciencia Y la tecnología Es un tema Que bueno Como mujer De la informática De hace ya Bastantes años Este He siempre Trabajado Y me he enfocado Muchísimo En estos últimos 15 años A trabajar El tema De la participación De las mujeres En la tecnología Principalmente Entonces Entonces lo que quiero Compartirles Es en realidad Una Una Este Una reflexiones Y preguntas Y datos Y pensamientos Para Para discutir Para conversar No No se trata De ninguna manera De De generar Verdades Verdad Aquí Sino más bien Preguntas Primero quiero contarles Que Este Hablo De este tema Desde Esta frase A las mujeres Nos encanta La ciencia Y la tecnología A pesar De que Somos Tan poquitas En estos campos Y Tal vez A través Del recorrido De mi presentación Vamos a Comprender Por qué Yo creo Que las mujeres Nos encanta La ciencia Y la tecnología Tengo Como les digo Ya más de 15 años De trabajar Con muchachas Con niñas Con mujeres En estos campos Creo además Como dicen Nuestras imágenes Que la ciencia Nos necesita Voy a Empezar Con una frase De Chimimanda Que es una Mujer Que Nigeriana Que Es escritoria Y que dice Que La historia Puede ser contada Desde un solo lado Y Que En realidad Eso es peligroso Cuando contamos Una historia Única La historia De la ciencia Y la tecnología Se ha escrito Hasta ahora Principalmente Desde una sola voz La voz De los varones Y es muy importante Digamos Como se escriben Las historias Porque cuando Se escribe La historia Desde un solo Punto de vista Este No nos damos Nunca cuenta De lo que Están pensando Las otras partes Entonces Yo quiero También Invitarles A que escribamos La historia Desde el Múltiples voces De las de los hombres Y las de las mujeres Y voy a ponerles Algunos ejemplos De cuando Hemos escrito La historia Desde solamente Una voz Por ejemplo Resulta que No es sino Hasta el año pasado Que Richard Haas Que es un arqueólogo Descubre Una Los restos De una chica Entre 17 Y 19 años Desde hace Más de 8000 años ¿Verdad? Es una chica De la prehistoria Y por primera vez Se pregunta Este Si esta chica En la prehistoria Podría haber tenido Otras Otro papel Distinto Al de cazador Al de recolectora Que siempre Hemos asumido Que han tenido Las mujeres En las sociedades Prehistóricas Y al hacerse Esa pregunta Distinta Se empieza A dar cuenta Que esta chica En realidad Era una Gran cazadora Y a la vez Empieza a estudiar Otros restos Y se da cuenta Que a diferencia De lo que se había Asumido siempre En las sociedades Prehistóricas Las mujeres Tenían La función De la caza ¿Por qué Nunca habíamos Descubierto esto? Porque nunca Nos habíamos Hecho la pregunta Siempre habíamos Asumido Que las mujeres Eran recolectoras Y que había Una división Del trabajo Donde los balones Salían a cazar Y las mujeres Eran recolectoras Y cuidaban La familia Porque lo habíamos Asumido Simplemente Cuando nosotras Miremos La ciencia Y la tecnología Con un enfoque De género No estamos Tratando solamente De que haya Más mujeres En la ciencia Y la tecnología Sino De que nos Empecemos a hacer Otras preguntas Entonces Esto Le pasó A Richard Haas Y esto Ha cambiado Ha empezado A cambiar Completamente La forma En que entendemos Las sociedades Porque nos Hicimos Otras preguntas Lo mismo Nos sucede En esto De contar La historia Única Con las mujeres Científicas Cabécares Que han Desde milenar Con saber Milenario Saben combinar Determinadas hojas Para hacer Baños de vapor A las familias Como medicina Preventiva Y con eso No solo Logran Que varias Enfermedades No lleguen Hasta sus pueblos Sino que también Logran curar Algunas enfermedades ¿Cuál es la Combinación De plantas Que utilizan Estas mujeres Científicas Cabécares? Eso Ellas Lo aprenden A través De la tradición Oral Y nosotras Muchas veces Y nosotros No consideramos Esto Como saberes Científicos Pero si lo son Si es que Empezamos a contar La historia De la ciencia Desde Múltiples Historias Lo mismo Sucedió Con las mujeres Del laboratorio De Harvard Les llamaban El harem Imagínense Resulta que Estas mujeres Son las primeras Contadoras De las estrellas A ellas Las habían Contratado Porque Les podían Pagar Sueldos Más bajos Y además Porque consideraban Que el trabajo De contar estrellas Era un trabajo Tedioso Y aburrido Que solo Podían Hacerlo Las mujeres Pero ellas Poco a poco Fueron Aprendiendo Y descubriendo Algunas cosas En las estrellas Y empezaron Entonces A descomponer El espectro De la luz De la misma Manera Y con los mismos Patrones Que todavía En este momento Se utilizan Empezaron También Ellas A partir De la Observación A comprender Cómo era La composición De las Estrellas Y cómo Se comportaba El hidrógeno Para La luz Que proyectan Las estrellas Todos Los descubrimientos De las mujeres Del laboratorio De Harvard Que son Las primeras Astrónomas Del mundo Este Todavía Se utilizan En este momento En la ciencia Pero estas historias Casi no las Conocemos Igual que No conocemos A nuestras Primeras Mujeres En las Tecnologías Que manejaban La central Telefónica Aquí en Costa Rica En los años 30-40 Y que se Consideraba Un trabajo Sumamente Prestigioso Ellas Fueron Las primeras Personas Que trabajaron En telecomunicaciones En nuestro País Yo quería Entonces Invitarles Como nos Sugiere Chunua Achebe Que es Un autor O otro Autor Nigeriano A que Construyamos La historia De la ciencia Y la tecnología A partir De un Equilibrio De historias Donde Que también Las mujeres Participemos En la forma En que Se comprende En que Se hace En que Se construye En que Se disfruta La ciencia Y la tecnología Ahora Vamos a hacernos Algunas Preguntas A partir De diferentes Datos Que voy a Presentarles Sobre la Participación De las mujeres En la ciencia Y la tecnología En el mundo En la región Y en nuestro País Primero Quiero comentarles Este tema Del rendimiento De ciencias En las ciencias De cuarto grado De las niñas De cuarto grado En el mundo Aquí Vamos A mirar Que Y voy a Compararlo Con este Otro gráfico De Este También El rendimiento En ciencias De las personas De 15 Años De edad Podemos Ver Verdad Que En general El comportamiento De chicos Y chicas En cuarto grado Es bastante Similar En azul Están Cuando los hombres Tienen mejor Promedio En morado Cuando las mujeres Tienen mejor Promedio Y en celeste Cuando ambos Sexos Tienen el mejor Promedio Vemos que en cuarto Grado Las diferencias Son bastante Poco significativas Hay un comportamiento Similar Entre varones Y mujeres Y luego Miramos Que Cuando ya Hacemos el análisis De los 15 Años También El comportamiento Es bastante Similar En las ciencias ¿Verdad? En el caso De las ciencias Sin embargo Si analizamos Las matemáticas Y el rendimiento En matemática Esto es Del año 1995 Al año 2015 En azul Aparece Cuando las mujeres Tienen mejor Rendimiento Esto es En octavo Grado Entre 1995 Y 2015 Y luego Miramos Entre 2003 Y 2015 O sea Más recientemente Vean Que se mantiene A través De todos Los periodos Solamente Va disminuyendo El porcentaje De mujeres Que tienen Mejores Promedios En matemática Que Que los varones ¿Verdad? ¿Cómo va Disminuyendo Ese promedio En el 1995 Comparado Con el 2015 Aumentan Un 6% Mientras Que entre 2003 Y 2015 Se mantiene En un 3% Y Por otro Lado ¿Verdad? Se aumenta Digamos También La cantidad De hombres Y mujeres Que tienen Más o menos El mismo Promedio Esto Esto nos lleva A hacernos Algunas preguntas ¿Verdad? ¿Por qué Es que la ciencia Es más atractiva Que la matemática Para las niñas? ¿Por qué? Y yo no tengo Respuestas Pero realmente Yo lo que quiero Es dejarles a ustedes Un montón De preguntas Más que las respuestas ¿Verdad? Para que reflexionemos Sobre esto ¿Por qué es que Las ciencias Resultan Más atractivas Que las matemáticas Para las niñas? Y esto lo vamos a ver Posteriormente También Como se va Enfatizando Este interés Por las ciencias Más que por las matemáticas Lo podemos ver Lo podemos ver También en este otro gráfico Estos gráficos Son globales Vienen de El informe De la Sobre la De las niñas Y las mujeres En la En la ciencia Tecnología Matemática Ingeniería De la UNESCO Aquí podemos ver ¿Verdad? Que en tercer grado Aquí del lado Del lado izquierdo Están Cuando las mujeres Obtienen una puntuación Más alta Y del lado derecho Cuando los hombres Obtienen una puntuación Más alta En este caso Es en matemáticas Pueden ver Que en tercer grado ¿Verdad? Hay incluso más mujeres Que obtienen mejor Puntuación En matemática Que varones En diferentes países Latinoamericanos Mientras que Cuando ya las chicas Llegan a sexto grado Pueden ver Que todo se vuelca Hacia el lado derecho Es decir Los hombres Obtienen una puntuación Mucho más alta En matemáticas Que las niñas Incluso En nuestro país Bueno En nuestro país Siempre Tanto en tercer grado Como en sexto grado Los hombres Obtienen una mayor Puntuación En matemática Que las niñas Y aquí nuevamente Yo quisiera Hacernos Una pregunta ¿Verdad? Y lo baso En esta frase De Evelyn Boy ¿Verdad? Todas estas frases Las pueden encontrar En un blog Fantástico Que se llama Mujeres con ciencia Ella dice Que las matemáticas No pueden seguir Siendo enseñadas Como una serie De procedimientos Técnicos Disconexos Obsoletos Procedentes De aburridos Y vacíos Libros de texto Y se han Demostrado De alguna manera Que la forma En que se está Enseñando La matemática No conecta Con los intereses Los gustos Las formas De pensar Este Las preocupaciones De las niñas Entonces Hay también Que preguntarse Como hace Evelyn Boy ¿Cómo es que estamos Enseñando la matemática? Y si realmente La matemática Está conectando Con lo que las niñas Les gusta Les place Con sus formas De vida Con sus intereses Veamos ahora A partir de este informe Este ¿Cuál es la situación De diferentes carreras? Ya Aquí ya Si estamos hablando De carreras Ya Universitarias ¿Verdad? O de especializaciones Y nuevamente Vamos a mirar Cuáles son Los gustos De mujeres Y varones En negro Están O en En gris Se encuentran Los porcentajes Donde hay más Mujeres Que varones En verde Están Donde hay paridad De género ¿Verdad? Y en blanco Donde no hay Donde hay mucho Donde hay menos Mujeres Que varones ¿Verdad? Entonces nuevamente Aquí vemos ¿Verdad? Estos son datos Del 2020 ¿Verdad? A partir del dato 2019 De egresados De carreras Nuevamente Vemos que aquí En general En la región Latinoamericana Ni en tecnologías De comunicación Ni en ingeniería En construcción Se logra Llegar A una paridad De género En términos De las personas Graduadas De esas carreras En el caso De Costa Rica Se viene manteniendo En un 20% Desde hace Bastante rato La cantidad De mujeres Que están En el área De tecnologías De comunicación Y en ingeniería En construcción En un 35% Las carreras Las carreras Predilectas De las mujeres ¿Verdad? Son por ejemplo Las ciencias De la salud ¿Verdad? Donde miren Que hay un 72% Un 76% De mujeres Se gradúan De ciencias De la salud En Costa Rica También Son carreras Científicas No se nos Olvide ¿Verdad? Y después Hay otras Preferencias En el área De ciencias Sociales De artes De administración Aquí la pregunta Un poco Es Ah bueno Además Quería contarles Esto ¿Verdad? Para muchachas Estos ya Son países De la OCDE Vean que esta situación De la participación De las mujeres En la ciencia Y la tecnología Es una Es una preocupación Global ¿Verdad? Vean que aquí Están Se han escogido Muchachos De 15 Muchachos Y muchachas De 15 años Que han Escogido Definido Que quieren Que quieren Estar en el área De ciencias Pero siempre Miramos Que la mayor Parte De las mujeres En el área De ciencias Que les interesa Estar Es en el área De salud Principalmente Los chicos Los hombres Principalmente Un 48% En el área De tecnologías De información Y comunicación ¿Verdad? Este Hay entonces Una Una gran Predilección De las chicas Por el área De salud Por el área De las ciencias Médicas Por el área De todo lo que Tiene que ver Con salud Y en los varones Hay una predilección Por las áreas De ingeniería ¿Verdad? De ingeniería Y en segundo término Bueno En salud Pero Vean que las chicas Solo un 2% Les interesa El área De ciencia Del área De las tecnologías Digitales O tecnologías De información Y comunicación Frente a un 20% De los varones ¿Verdad? Entonces Es importante Comprender Que hay Una predilección De las chicas Por esas carreras Aquí podemos ver También ¿Verdad? A nivel Casi no se ve Pero a nivel Latinoamericano También Cómo se mantiene El porcentaje De 28 Frente A 72 28% Mujeres Frente a 72 Por ciento De varones En el área De tecnologías De información Y comunicación Y de un 27 Por ciento Frente a un 73 Por ciento En las carreras De ingenierías ¿Verdad? Entonces Siempre Digamos Ahí esta Preocupación A las chicas A pesar De De muchos Estímulos A pesar De programas A pesar De diferentes Actividades Que se hacen Dedicadas A traerles Y mantenerles En el área De ciencia Y tecnología Ellas Todas Todavía No se sienten Atraídas Por estas Carreras Sin embargo Yo creo Que nosotros Tenemos que Preguntarnos Si realmente Tenemos que Desestimular A las jóvenes De cursar Los temas Que les interesan Yo realmente Creo Que debemos Más bien Trabajar Un poquito Como dice Verónica Díez Que ella Es bióloga Y es especialista También en el área De salud Y lo que Hace Es combinar Las tecnologías Digitales Con el área Que le gusta Es decir Con el área De salud Con el área De biología ¿Verdad? ¿Por qué no Podemos pensar Más bien Que estas chicas Interesadas En el área De salud Se especialicen En salud Digital ¿Verdad? O las que están Interesadas En el área De ciencias Sociales Se especialicen En áreas Sociales Con tecnología Creo que una De las cosas Que tenemos Que reflexionar Es que A las chicas Les interesan Muchísimo Las tecnologías Cuando están Aplicadas Directamente A resolver Problemáticas Concretas Y no necesariamente Las tecnologías Cuando son Totalmente Abastractas Entonces Tal vez Deberíamos De pensar Que una ciencia A una tecnología Dirigida Hacia las mujeres Debería De empezar A pensarse De otra Manera Aquí vamos A ver En América Latina ¿Verdad? Que La cantidad De mujeres Investigadoras A nivel Mundial En relación Con los otros Continentes En América Latina En realidad Tenemos Una paridad Entre Investigadores Hombres E investigadores Mujeres ¿Verdad? Como lo podemos Ver en este Gráfico Que también Viene de ONU Mujeres Sin embargo Cuando analizamos Nuevamente ¿Dónde están Estas investigadoras Y estos Investigadores Observamos Como ustedes Pueden ver Aquí Que la paridad Es decir Lo que está En medio De estas Líneas azules ¿Verdad? En el caso De nuestro País Se está Dando Nuevamente En ciencias Médicas Y salud En ciencias Sociales Y en Humanidades Ahí es donde Hemos encontrado La paridad A igual cantidad De hombres Y mujeres ¿Verdad? Mientras que Las investigadoras De las otras áreas Como la ingeniería Y la tecnología O como las ciencias Agrícolas Veterinarias ¿Verdad? Todavía No tenemos Paridad Y al contrario Por ejemplo En ingeniería Y tecnología Solamente Un 20 Resto Por ciento De las investigadoras O investigadores Son mujeres Pero tenemos Paridad En otras Otras áreas Quería mostrarles Este gráfico Este gráfico Lo produce ONU Mujeres Y la UNESCO También En relación A cuáles Son los motivos Por los cuales Las mujeres No se atraen Hacia Las otras ciencias Distintas Del área De salud ¿Verdad? Y hacia la tecnología Principalmente No voy a leer Todo el gráfico Solamente Quiero decirles Que tenemos Que realmente Empezar A pensar En otros Motivos Más allá De que Las mujeres No quieren Estudiar Estas carreras ¿Verdad? ¿Por qué es que No quieren estudiar Estas carreras? ¿Cuáles son Los motivos Por los cuales Ellas no quieren Estudiar Estas carreras? Puede ser Que la respuesta Y esto lo digo Por los trabajos Que venimos haciendo Con las muchachas Aquí en Costa Rica Esté En las mismas Carreras ¿Verdad? ¿En cuáles son Las condiciones Que se le están Dando las chicas Para realmente Sentirse Atraída Sentirse Bien Sentirse Valorada Sentirse Parte Tener derecho A hacer sus Propias propuestas Tener Derecho A que sus intereses Sean respetados En las mismas Carreras Científicas Y tecnológicas Entonces Yo siempre digo No pongamos Todo el énfasis En la chica Revisemos También Las carreras Las condiciones Que creamos Nosotros En los espacios Educativos En los espacios Laborales Para ver Si realmente Esos espacios Son inclusivos Y Son Apropiados Para ellas Vamos a seguir Rápidamente Con algunos Datos Ya específicamente En Costa Rica Le robo esta Información Para presentárselas A Hipatia Que es Un centro De datos De Conare ¿Verdad? Aquí estamos Hablando De las carreras De técnicas ¿Verdad? Siempre Podemos ver Que las Más mujeres Se gradúan Nosotras Las mujeres Estudiamos Mucho más En todos Los años Más mujeres Se han graduado De las carreras Técnicas Siempre Sin embargo Se han graduado De carreras Técnicas Distintas A las de Tecnologías Digitales Y en las Carreras De tecnologías Digitales Siempre Desde el año 2014 Hasta el 2019 Ha habido Una cantidad Mucho mayor De varones Incluyendo esto En la formación Técnica O sea Colegios Técnicos Profesionales El INA Etcétera ¿Verdad? También Podemos ver Aquí Ya a nivel Universitario ¿Verdad? Que El 51% De los Profesionales Que se gradúan En ciencia Y tecnología Son mujeres El 51% Pero de ese 51% La diferencia La marca Las ciencias De la salud Donde las mujeres Tienen una participación Muy importante Como podemos verlo En los grafiquitos De abajo Vemos que En ciencias médicas ¿Verdad? Hay más mujeres ¿Verdad? Mientras que En las ciencias Agrícolas Hay igual Parecido Hombres Que mujeres En las exactas Más Un poquito Más de hombres Pero las ingenierías Y tecnología Nuevamente Hay más hombres En Costa Rica Y se va Ensanchando ¿Verdad? Se va ensanchando Como lo vemos Aquí En estas especialidades ¿Verdad? En todas las especialidades Pero sobre todo En las tecnologías De información Y comunicación Siempre Tenemos mucho Más varones Hay otras carreras Científicas Y tecnológicas Como la mecatrónica Como la matemática Y las estadísticas O la ingeniería mecánica Que vemos abajo Que tienen Mayor equidad De género Pero son carreras Bueno Como la mecatrónica Que hace poco Existen ¿Verdad? Y la matemática Y la estadística Que sí Han tenido Bastante participación Femenina Históricamente Y esto es muy Relevante ¿Verdad? Si en el año 2000 Se graduaban Tres mujeres De cada Diez hombres En las carreras De tecnologías De información Y comunicación En el año 2019 Solo se graduaron Dos De cada diez O sea Esta brecha Aumenta cada vez más Cada vez hay menos Mujeres Que estudian Tecnologías De información Y comunicación A pesar de todos Los programas Que tenemos ¿Verdad? Yo me robé Este gráfico De Estados Unidos Porque traté De encontrar uno En Costa Rica Y este Porque me parece Muy muy relevante ¿Verdad? Esta en la Curva Como vimos Que hay tan pocas Mujeres Estudiando Tecnologías De información Y comunicación Y carreras Relacionadas Con tecnologías De información Y comunicación Es muy importante Analizar Este Desde hace Digamos Más longitudinalmente Cuando yo estudié Que es por estos Años 80 ¿Verdad? Habíamos casi Igual cantidad De hombres Y mujeres En las carreras De tecnologías De información Y comunicación Y ustedes Pueden ver Como la curva Ha venido Bajando 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 Y cada vez Como vimos Previamente Hay menos Mujeres ¿Verdad? No se ha analizado Muy bien ¿Qué es lo que produjo Este fenómeno? ¿Verdad? Que cuando En algún momento Hubo casi paridad Y como vino Disminuyendo ¿Cuáles son Esos factores Que hace Que disminuya La participación De las mujeres En el sector Tecnológico De los años 80 A este momento Y que siga Disminuyendo Creo que es algo Que no se ha estudiado Mucho ¿Por qué antes había Y por qué ahora no hay? ¿Verdad? Porque antes había Y porque ahora Hay tan pocas Más bien ¿Verdad? Creo que es algo Que también quiero Dejarles como una pregunta Ya casi cerrando Con los datos Quiero comentarles Esto porque Es muy relevante ¿Verdad? Vean que Este es un estudio Alrededor del ingreso Del salario promedio Bruto Digamos De acuerdo Por sexo Y nivel de estudios La primera Barrita La de las mujeres La segunda La de los varones Y ustedes pueden ver Que independientemente Del grado de estudio Siempre Las mujeres Tienen Un salario Inferior O un ingreso Inferior Que los varones Independientemente De cuál sea Su nivel educativo ¿Verdad? Y esto Pues entonces También es algo Sobre lo que Nos tenemos Que preguntar ¿Verdad? Ella Ana Vila Con Consejo También Una gran Investigadora Y científica ¿Verdad? Dice que Durante 20 años La gente Me ha recordado Lo afortunada Que era Por poder Investigar En este campo Porque las cosas Estaban cambiando Para las mujeres Jóvenes Este argumento No concuerda Con mi experiencia 20 años Más tarde Las cosas Siguen Sin cambiar Y yo Ya no soy Tan joven Tras hablar Con otras compañeras Me di cuenta De que ellas Habían tenido Una experiencia Similar Y también Querían ver Un cambio Este Me refiero A este Esta cita ¿Verdad? En relación Con el tema De la diferencia Salarial Por el mismo Trabajo Y por El mismo Estudio Y la misma Experiencia Que está Sucediendo Todavía En nuestro País Aquí Hice Una colección De algunos Textos Sobre este Tema De contar Una sola Historia No los voy A leer Todos Vienen De este Hermoso Libro Que se llama Científicas De Jorge Bolívar Y son Extractos De algunos De los Grandes Pensadores Sobre lo Que piensan Sobre la Mujer ¿Verdad? Son muy Fuertes ¿Verdad? No No quiero Leerlos Ahí se Los Dejo ¿Verdad? Pero es Un poco ¿Verdad? Yo quería Presentarlos Como una Manera De ilustrar ¿Verdad? Porque las Mujeres Sea cual Sea el Campo En el En el Que nos Desarrollemos Este Siempre Tenemos Que estar Enfrentando Más Obstáculos Que los Varones Entonces Estas Son algunas Frases De estos Grandes Científicos ¿Verdad? Y son Justamente Con Sus Visiones Con las Que nos Hemos Tenido Que enfrentar Históricamente Las Mujeres Para abrirnos Campo En la Ciencia Y la Tecnología Cualquier Cosa Ese Libro Es Un Excelente Referencia Por si En algún Momento Quieren Quieren Ubicarlo ¿Verdad? Entonces Ahí Se los Dejo ¿Verdad? Porque Para que Ustedes Miren Algunos De esos Extractos Que Vienen De Científicos Muy Renombrados Ahora Ya Casi Cerrando Quería Preguntar O sea ¿Para qué Es que Queremos Más Mujeres En la Tecnología? Yo Creo Que Esa Pregunta También No La Tenemos Que Hacer ¿Verdad? Porque Hay Múltiples Razones Por las Cuales Pudiéramos Querer Más Mujeres En Las Tecnologías ¿Verdad? Simplemente Para que Consuman Más Tecnología Porque En Este Momento La Sociedad De Consumo Exige Que Consumamos Dispositivos Aplicaciones ¿Verdad? Queremos Más Mujeres Solamente Para Eso O Para que Llenen El Déficit De Talento Humano Que Diseñen Tecnología Femenina Como Dicen Algunas De Las Autoras ¿Verdad? Y Que Ponen El Ejemplo Drástico De La Producción De Armas De Fuego Rosadas De Los Tamaños De Las Manos De Mujeres Diseñadas Por Mujeres ¿Verdad? Tenemos Que Preguntarnos ¿Por qué Queremos Más Mujeres En Las Tecnologías Y Nosotras Digamos Desde Quienes Venimos Trabajando En Introducción De Una Ciencia Y Una Tecnología Que Venga Desde La Visión De Las Mujeres Donde Lo Que Se Propicie Sea Que Las Mujeres Construyan Una Ciencia Y Una Tecnología Apropiada Para Ellas Que Responda A Sus Necesidades Que Responda A Sus Intereses Eso Es Lo Que Nosotras Queremos Cuando Hablamos De Una Ciencia Y Una Tecnología De La Participación De Las Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Un Poquito Ángeles Martín Dice Hay Que Hacerle Llegar A Las Familias Y A Los Educadores Que Hay Un Mundo Por Explorar Y Que La Ciencia Y La Tecnología Necesitan A Las Mujeres Porque Nosotras Pensamos Y Trabajamos De Forma Diferente Ni Mejor Ni Peor Diferente El Enfoque Que Una Mujer Le Puede Dar A Un Algoritmo O A Un Programa Es Distinto Si Dejamos Al Algoritmo En Manos De Los Hombres Pasará Como Pensará Como Ellos Como Los Varones Y Seguiremos Teniendo Pocas Mujeres Por Eso Es Que Queremos Nosotras Que Haya Más Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Solo Quiero Ya Casi Voy Cerrando Quiero Contarles El Caso De Chalmers Imagínense Que Propone En 1930 La Copa Menstrual La Misma Copa Menstrual Que Estamos Utilizando En Estos Momentos Desde 1930 Para Ella Fue Imposible Que Le Aceptaran Durante Toda Su Vida La Copa Menstrual Pero Por Motivos Relacionados Con El Hecho De Que Las Mujeres No Podían Tocarse Sus Partes Íntimas Que Era Peligroso Por El Tema De La Virginidad O Sea Por Una Serie De Motivos Más Allá De Los Científicos Relacionados Con La Condición De Género Leona Chalmers No Pudo Desarrollar El Invento De La Copa Menstrual Que Hasta Ahora En 2020 Están Usando Algunas Mujeres En El Mundo Con Todas Las Ventajas Que Esto Significa Para Ellas Es Un Poco Para Hablar De Todo Este Tema De La Dificultad Para Incorporar Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Y Aquí Solamente Les Voy A Mencionar Dos Cosas Lo Primero Es Que Tenemos Que Comprender Que Este Tema De La Participación De Las Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Está Relacionado Con El Poder Cultural La Ciencia Y La Tecnología Son Campos De Mucho Poder Y La Participación De Las Mujeres Cuestiona Cambia Modifica Transforma Ese Poder Y Nosotras Podemos Tener Dos Caminos En La Participación De Las Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Un Camino Que Está Orientado A Que Las Mujeres Continúen Haciendo La Ciencia Y La Tecnología Que Ya Existe Y Otro Camino Que Está Orientado A Propiciar Que Las Mujeres Desarrollen Una Ciencia Y Una Tecnología Propia Y Ese Es El Camino Que Nosotras Quisiéramos Proponer Para Las Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Una Ciencia Y Tecnología Creada Por Ellas Para Ellas Generar Las Condiciones Para Que Eso Suceda Les Voy A Poner Tres Ejemplos Y Los Voy A Cubrir Muy Rápidamente Por Un Tema De Tiempo Si Les Interesa Después Podemos Conversar Más Este Es Un Proyecto Que Se Llaman Mujeres Seguras Está Desarrollada Es Una Aplicación Tecnológica Para El Tema Del Peligro De Andar En La Calle Para Las Chicas Adolescentes Lo Proponen Chicas Que Se Juntan De Talamán Capital Limón Y San Carlos Chicas De 15 A 18 Años Que Se Juntan Preocupadas Por El Problema Que Ellas Tienen Para Poder Andar En La Calle Tranquilas Y Desarrollan Una Aplicación Que Se Llaman Mujeres Seguras Que Va Haciendo A Partir Del Trabajo Colaborativo Como La Tecnología Uber O Otras Verdad Va Desarrollando Zonas Calientes O Sea Donde Yo Me Siento Más Segura Donde Me Siento Más Insegura Y Con Eso Va Ayudando A Otras A Identificar Esas Zonas Internet De Las Cosas En El Arete En La Pulsera En El Collar Que Es Un Dispositivo De Auxilio Que Está Conectado A Teléfonos A Través De Su Señal Telefónica Esta Es Un Ejemplo Otro Ejemplo Que Muy Rápidamente Voy A Tocar Es En Relación A Las Mujeres Indígenas Que Se Están Preguntando Cómo Van A Ser Ellas ¿Verdad? Para Que Las Tecnologías Digitales Internet No Se Convierta En Una Herramienta Que Las Desaparezca Con Esas Palabras Ellas Lo Dicen ¿Verdad? Cómo Hacemos Para Que La Tecnología No Nos Desaparezca Como Pueblo No Desaparezca Nuestro Idioma Nuestras Costumbres Nuestra Cosmovisión Y Con Ellas Desarrollamos Esta Aplicación En Cavecar Este Para El Intercambio De Saberes Entre Mujeres Mayores Y Jóvenes Es Una Aplicación Que Solo Funciona Dentro Del Territorio Cavecar Y Es Para La Conservación De Su Cosmovisión Utilizando Las Mimas Herramientas Digitales Es Construida Por Ellas Con Ellas ¿Verdad? A partir De Un Trabajo Que Se Viene Desarrollando Hace Más De Tres Años Finalmente Este Caso Estas Chicas Son De Granada Nosotras Y Karen Digamos Fue Una De Sus Tutoras Para Enseñarles A Utilizar Tecnología Básica Pero Ellas Decidieron A partir De La Metodología Que Nosotras Utilizamos Es El Arte Digital Para Trabajar Con Las Jóvenes Ellas Decidieron Dedicarse Al Grabado Y Utilizar Las Tecnologías Digitales Para El Comercio Electrónico De Sus Obras Ahorita Se Llaman Cooperativa Gráfica Tonantzin Y Están Vendiendo Obras Alrededor Del Mundo Gracias Al Uso De Las Tecnologías Digitales Por Medio Del Arte Digital Estos 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 Son Tres Ejemplos Que Yo Quería Dejarles Verdad Porque Estas Son Formas De Este Crear Tecnología Apropiada Dirigida Construida Por Las Mujeres Que Es Como El Enfoque Que Nos Gusta A Nosotros Proponer Cuando Hablamos De Mujeres En La Ciencia Y La Tecnología Las Cosas Que Yo He Aprendido Primero Todas Las Personas Todas Las Personas No Solo Las Ingenieras Todas Las Personas Tienen Derecho A Proponer La Tecnología Que Necesitan Y Lo Pueden Hacer Las Mujeres Cuando Les Pedimos Construir Su Propia Tecnología Abordan Problemas De Su Cotidiano De Las Preocupaciones Que Tienen Diarias Constantes Y Eso Es Muy Bonito Porque Otras Soluciones Tecnológicas No Están Dedicadas Cotidianas De Las Mujeres Todas Las Veces Que Nosotras Hemos Construido Tecnologías Con Otras Con Mujeres Ha Habido Siempre El Tema Ambiental En El Centro Ellas Están Preocupadas Por El Tema Ambiental Nosotros Como Hacemos Estos Procesos Lo Basamos En La Convivencia Más Que En La Competencia En El Apoyo Mutuo Verdad Y En La Construcción Colectiva De Construcción De Tecnología Son Los Enfoques Que Aportamos Desde Esta Mirada Femenina Que Que Necesitamos Para Poder Hacer Esto Espacios Seguros Para Crear Y Creer Espacios Entre Mujeres Espacios Para Comprender Nuestras Realidades Y De Construirlas Y Construir Nueva Tecnología Las Mujeres Este Es Uno De Nuestros Lemas Aquí Se Programa En Código Femenino Verdad Tratando De Crear Otras Tecnologías Otras Metodologías Para Otras Poblaciones Con Otros Propósitos Es decir Una Tecnología Desde La Visión De Las Mujeres Para Todas Las Personas Todos Los Territorios Y Con El Uso De Todas Las Tecnologías Porque Las Mujeres Podemos Aprender Con Todas Las Tecnologías Quiero Cerrar Diciendo Que A Las Mujeres Realmente Nos Encanta La Ciencia Y La Tecnología Nosotras Hemos Organizado 6 Jacatones Femeninas Y Siempre Que Las Abrimos No Han Pasado Dos Días Cuando Están Llenas De Chicas Interesadas En Construir Tecnología Entonces Queremos Desmitificar El Hecho De Que Las Mujeres No Les Gusta La Tecnología Aquí Ya Para Cerrar Esta Es Mi Última Filmina Quería Enseñarles Este post Lo hizo La NASA Cuando Nombró A Nuestra Científica Sandra Kaufman Como Una De Las Mujeres Que Dirigían La NASA Y Cuando La NASA Hizo Esta Publicación Nuevamente Los Varones Empezaron A Contestar Bueno Probemos A Ver Si Esto Les Va Funcionar O No Les Va Funcionar Entonces Quería Enseñarles Ese post Y Contarles De Esta Campaña Que Se Llama Nomad Matildas Que Se Desarrolla En España Y Que Lo Que Busca Es Que No Olvidemos Todas Las Mujeres Científicas Que Existen Es decir Que Contemos También Las Historias De Ellas Y Por Eso Les Queríamos Proponer El Siguiente Ejercicio Que Es Un Trabajo En Subgrupos Para Conocer Algunas De Nuestras Científicas Entonces Le Paso La Palabra A ¿Quién? Para Hacer El Ejercicio Si Gusta Si María Carmen Si Quiere Usted Le Paso La Palabra Entonces Gracias Muchísimas Gracias Sí Como Les Decía Kemli Lo Que Queremos En Este Espacio Que Sigue Es Que Podamos Conocer Un Poco Más De Cerca Algunas De Nuestras Científicas Costarricenses Vamos Únicamente A Trabajar Tres Pero Les Vamos A Dejar La Tarea También De Que Podamos Buscar Todas Esas Grandes Científicas Que Tenemos En Costa Rica Y Que Están Ocultas Es Importante Que Las Visibilicemos Así Que Vamos A Dividir Este Espacio En Tres Salas Cada Una De Cada Uno De Ustedes Va Estar En Una De Esas Salas Va A Tener A Dos Acompañantes Y En La Sala Les Vamos A Presentar Cuál Va A Ser La Científica Que Vamos A Trabajar En Cada Una De Esas Salas No Solamente La Vamos A Conocer Sino Que Vamos A Tener También Una Consigna Que Cuando Entremos A Las Salas Les Vamos A Contar Un Poco Crear Algo Que Represente A Esa Persona Que Vamos A Conocer Luego De Esta Actividad Vamos Nuevamente A Reunirnos Y Reunirnos Todos Acá En Este En Este Espacio Y Vamos A Hacer El Cierre De Estas Tres Mujeres Que Vamos A Conocer Entonces Creo Que Es Vicky La Que Nos Va A Hacer La División De Las Salas Y Listo En Unos Cuantos Segundos Van A Iniciar La Repartición De Salas Y Ustedes No Tienen Que Hacer Nada Simplemente Van A Cambiar Hola Hola Pero María Carmen Tenía el micrófono Apagado Por cualquier Cosita Gracias Gracias Luis Bueno Ya Estamos Todos Por acá Y Todas Vamos A A Esperar A que Kemli Ahí Nos Encienda La Cámara Kemli Listo Ya Nosotros Tenemos Por acá Así Que Le Damos El Pase Para Que Usted Haga El Resumen Con Las Tres Salas Que Cada Uno Va A Ir Aportando Bueno Muchísimas Gracias A todos Todas Por este Trabajito ¿Verdad? Aquí El Objetivo Es Estimularles A que Ustedes Conozcan A nuestras Científicas ¿Verdad? Y Tecnólogas Entonces Si quieren Vamos a Ir A la Sala Uno Al Representante O la Representante De la Sala Uno Para Que Nos Hable Un Poquito De De la Frase Que Crearon Y De Quien Están Hablando Adelante Quien Es La Persona De la Sala Uno Quien Es Soy yo Perdón Tenía el micrófono Apagado Hace rato Que hablaba Alonso Si Yo estaba Able Y hable Adelante Alonso Entonces Perfecto Les comento Un poquito Nosotros Más Que Una Frase Por el Tiempo Lo que Hicimos Fue Investigar Un poquito Más Qué Era Lo que Ha De hecho Nuestra Científica Nuestra Científica Se llama Natalia Murillo Les comento Ella es Física Y Cómo Describió El grupo Natalia Como una Persona Libre Empoderada Curiosa Humilde Y apasionada Por la Física Y compartir Sus conocimientos Y conocer Conocimientos del mundo Con las demás Personas De hecho En poquito Tiempo Que estuvimos Revisando Lograron Encontrar Un video De una Entrevista Y el Blogspot De ella Donde ella hace Publicaciones Entonces A partir de ahí Fue que empezamos A construir Cómo sería Ella Entonces fue Muy interesante Porque No conocemos A la persona Pero a partir De sus Trabajos Y sus obras La vamos Conociendo Un poquito Más ¿Verdad? Y todas Sus colaboraciones Que tenía Tanto en inglés Como en español Entonces Así fue Como la Describimos Muy bien Alonso Muchísimas Gracias Y muchas Gracias Al grupo Este Es una Persona Joven ¿Verdad Natalia? ¿Sí? Y una Muy Muy buena Física Muy bien El grupo Dos Entonces Hola Sí Buenas noches Buenas noches Ya les Habla Le habla Nemesis Barrantes Y yo les voy a hablar De la científica Del grupo Dos Hicimos Una pequeña Frase Donde Bueno La idea Era justamente Como lograr Describir Todo lo que Hizo Entonces La frase Dice así Es la guerrera Visionaria Que investiga Y salvaguarda Las riquezas De nuestro País Estamos Hablando De Adelaida Cháveri Quien fue Pues Ambientalista La primer Mujer Costa Ricense Ambientalista Y conservacionista De En la época 1975 Entonces Justo por eso Pensábamos Y hablábamos Como comentamos Muchísimo Sobre Todas las luchas Que tuvo que haber Dado Esta científica Para poder Alcanzar Todo lo que Lo que logró ¿Verdad? Ella Fue como una De las principales Personas Que motivó Para que se Crearan Los parques Nacionales El sistema De parques Nacionales Como tal Y varios Parques Nacionales Los fundó Ella Entonces Creo que Al menos A mí Me asombra Muchísimo Porque Se habla Poco ¿Verdad? De Este tipo De Personas Que hicieron Tantísimo Por la naturaleza A nivel Nacional Buenísimo Que interesante ¿Verdad? Muy interesante Y entonces Ya conocimos Una chica Bien joven Y una Persona Que es Benemerita De la patria Creo ¿Verdad? Es cierto Sí Yo creo Que sí Este Bueno Y el grupo Tres ¿A quién Escoge? O a quién De quién Nos habla Sí Si me permiten Un momento Voy a compartirles La pantalla Para mostrarles Un poquitito La frase Que elegimos A nosotras En el grupo Que estamos Nos correspondió Hablar sobre Tatiana Trejos Que ella es química Y es postarricense Entonces Tuvimos muy poquito Tiempo Entonces Como esta era Un O este es un espacio Para hacernos Preguntas ¿Verdad? Y tratar de responderlas Nos estuvimos haciendo Varias preguntas Sobre Tatiana Y estas fueron Algunas de las frases De ella Que más nos gustó Entonces Le voy a dar La palabra A mi compañera De grupo Para que nos la lea Y la lea Para todos y todas Buenas noches Como decía La compañera Nos corresponde Hablar sobre La científica Tatiana Trejos Una de las frases Que nos gustó Mucho Investigando Sobre ella Es que dice Que Refiriéndose En este caso A las mujeres No deben De sentir Miedo a volar Y si sienten Un hueco En el estómago Están en camino A la dirección Correcta Preguntándonos Bueno Cuál fue el camino Para llegar hasta allí Que la motivó A estudiar química Comenta Que para avanzar Hay que sentirnos Fuera de nuestra Área de comodidad Muy bien Este Tatiana Trejos Es una científica De un área Que poco Trabajan Las mujeres ¿Verdad? También Que es con la medicina Forense ¿Verdad? Ajá Correcto Y ha descubierto Algunos métodos De De análisis Forense ¿Verdad? Entonces Está en Estados Unidos Y es muy reconocida Ahí Entonces Bueno Estas son tres Así Pinceladas De tres Científicas Costarricenses Como les decía Al principio De la charla ¿Verdad? Que nos ayudan A contar la historia Desde otros lugares ¿Verdad? No solo Desde un Una única historia ¿Verdad? Tenemos que contar Las historias Desde múltiples lugares Para ir dándonos Realmente Comprender Cómo Se desarrolla La ciencia Y la tecnología En nuestro país Desde Los diferentes Aportes De las diferentes Personas Y no solamente Desde una visión Entonces Bueno Con este Ejercicio Rápido Cierro Mi charla Les agradezco Muchísimo Este De verdad El haberme Permitido Conversar Un ratito Con ustedes Y Obviamente Si hubiera Algún comentario Pregunta Todavía Tenemos unos Minutitos ¿Verdad? Me gustaría Mucho Escucharles ¿Verdad? Si tienen Alguna opinión Si les llamó La atención A algo De lo que Conversamos Hoy Este No sé También Les dejo La presentación Evidentemente Igual que Esta grabación Queda con Ustedes Pero No sé Si Tendrían Preguntas O Comentarios O cualquier Cosa Que quieran Compartir Me gustaría Mucho Pueden Pueden Hacerlo Abriendo Los micrófonos También No solamente En el chat Gracias Nicolás No tienen Más No tienen Más Comentarios Nada más Si 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 me Pudieran Repetir La frase De la Última Este Tatiana Que me Pareció Muy Bonita Y si La pudieran Repetir Un momentito Nada más Me gustaría Anotarla Gracias Ok Bueno Ella Dice Que para Como Consejo A las mujeres Sostiene Que no deben De tener Miedo A volar Y si Sienten Un hueco En el estómago Están En el camino A la dirección Correcta Gracias Buenísimo Con gusto A ver Si Priscila Este El tema Este De la Creación De Tecnología Desde La Visión De Las Mujeres Es Algo Que Muchas Gracias Por Destacarlo Es Algo Que Bueno Yo Como Informática También Y Trabajando Tanto Tiempo Con Mujeres De De Las Tecnologías Y Con Mujeres Que No Son De Las Tecnologías Pero Que Se Juntan Con Mujeres De Tecnología Para Crear Propuestas Tecnológicas Propias Digamos De Las Mujeres Me Parece Que Es Un 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 Camino A Explorar Muy Importante ¿Verdad? O sea No Solamente Formarnos Para Trabajar En Empresas O Para Encontrar Digamos No Solamente Para Para Trabajar En Empresas Sino Para Crear Nuestras Propias Empresas Y Para Crear Nuestras Propias Tecnologías Yo Creo Que Ese Es Un Camino En Donde Nos Iríamos Abriendo Campo Más Mujeres Si Le Damos Ese Enfoque Porque Ahí Es Donde Nos Gusta Mucho A Nosotras La Ciencia Y La Tecnología ¿Verdad? Sobre Todo La Tecnología Que Es Mi Campo ¿Verdad? Cuando Sí Priscila Exactamente ¿Verdad? Eso que dices Aquí en el chat ¿Verdad? Una tecnología Con una visión Que va desde Las mujeres Puede ser Una tecnología Vos dirías Más humana Pero yo creo Que resuelve Problemas Más concretos ¿Verdad? Porque casi siempre Cuando hablamos Con una tecnología Con un enfoque Desde las mujeres Las mujeres Nos preocupamos Por lo Inmediato Digamos Por lo cotidiano Por lo que nos rodea Porque bueno Son cosas Que nos importan ¿Verdad? En el bar En la casa El transporte La verdad Como las chicas De 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 Tranquilas O las mujeres Que quieren Transmitir Su conocimiento ¿Verdad? O O Las Diferentes Tecnologías Que hemos Ido Creando ¿Verdad? Que son Más humanas Porque son Cercanas A los problemas Que tenemos En los alrededores Muchas Muchas Gracias Por el Comentario Priscila Me 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 Fabián Sí Muchas Gracias ¿Verdad? Aquí la cosa Es que Las mujeres Las mujeres Se fortalezcan Para estar ¿Verdad? Igual Con Con Los Compañeros ¿Verdad? Pero que Esta sea Una historia Compartida ¿Verdad? Entonces Este Esa es La idea ¿Verdad? Que nosotros Generemos Los espacios Donde las mujeres Puedan Intercambiar Y puedan Desarrollar Sus propias Propuestas Esa es Lo que Nosotras Estamos Tratando De empujar ¿Verdad? Que haya espacios Donde las mujeres Puedan Generar Sus propias Propuestas Tecnológicas Compartir Crear Juntas ¿Verdad? Para poder Desarrollar Una tecnología Desde el Enfoque Y las Visiones De las Mujeres Muchas Gracias Fanny Muy bien No sé Si no hay Más Comentarios Se los Agradezco Muchísimo Estos Y Se los Paso Le paso Entonces A María Del Carmen La palabra Para que Ya Cerremos La noche Muchas 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 gracias Kemli Por Por esta Charla Por todo Este Espacio Que acabamos De tener De tener De mi Parte Yo Aprendí Mucho En esto Siempre Estamos Estamos aprendiendo Así que Muchísimas Gracias Indicarles A Todas Las Personas Que están Participando Que a través Del chat Vamos Vamos a Compartir Un enlace Para que Nos compartan Sus comentarios Sobre el Espacio Que acabamos De tener Recordarles También Que en el Marco Del proyecto Nosotras Que tenemos Dentro De la Universidad Castro Carazo Todas Las Actividades De la Semana De la Ciencia Y la Tecnología Están Ustedes Cordialmente Invitados E invitadas A que Participen Durante Toda La Semana Vamos a Tener Actividades Incluyendo Hasta El Sábado Agradeciéndole A Kemli Por el Espacio De parte De la Universidad Castro Carazo Le vamos A entregar Este Certificado Que dice Por su Participación Como Expositora En la Charla Las Mujeres Aman La Ciencia Y La Tecnología Real Uno Así Así que Muchísimas Gracias Kemli Por Por Acompañarnos Y por Enriquecernos Por todo Ese Conocimiento Que usted Ha Obtenido Durante Todo este Tiempo Muchas Gracias a Ustedes Y muchas Gracias a Todas las Personas Que están Aquí Que estaban Participando Se los Agradezco Muchísimo De verdad Muchísimas Gracias María Del Carmen Gracias Con gusto Kemli Esperamos Entonces Nos puedan Acompañar Durante La Semana En las Diferentes Actividades Y Los vamos A mantener Informados Con Todas Las Charlas Que Tendremos Para Todos Y Todas Muchísimas Gracias Por la Compañía Por estar Con nosotros En este Espacio Y Nos Vemos En la Próxima Muchísimas Buenas Noches Buenas Noches Muy buena La Charla Muchas Gracias Buenas Noches Muchísimas Gracias Buenas Noches Buenas Noches Buenas Gracias Buenas Noches Gracias Buenas Noches Muchas Gracias Por Todo Buenas Noches Gracias Buenas 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 Gracias.